Crónica de una muerte anunciada, vergüenza, decepción y fracaso en una selección Colombia que hoy se queda oficialmente sin ninguna posibilidad de acceder al Mundial de Qatar 2022. Una verdadera pena y hay responsabilidades y culpas para repartir hacia diferentes destinos, el primero de ellos, Reinaldo Rueda. Un tipo que durante todo este ciclo mostró múltiples incapacidades y limitaciones desde el banquillo técnico. Por ejemplo, varias selecciones en las últimas veces en el Metropolitano de Barranquilla le plantearon esquemas y propuestas muy similares, con líneas de 5 ya fuera en el fondo o en la segunda línea, o sea en la línea de volantes, y con bloques que a veces eran medio bajos y a veces eran bajos directamente, y él nunca pudo descifrar ninguno de esos partidos. Eran ideas muy similares y él siempre chocó con la misma piedra. Si hubiéramos logrado descifrar uno solo de esos partidos y ganar tres puntos en el Metropolitano de Barranquilla, probablemente el panorama hoy sería muy diferente, porque hoy nos encontramos con que nos quedamos por fuera del Mundial por solo un puntico. Imagínense ustedes, no tenía ni siquiera que descifrar todos esos partidos, solamente uno, y no pudo. Incapacidad en su máxima expresión. Otra cosa de Reinaldo Rueda, jamás pudo descifrar cuál era el doble 5 ideal para la selección Colombia. Incluso en ese partido contra Venezuela, finaliza compitiendo con Barrios y Lerma, que mostraron de mil maneras que no se complementaban bien. Incluso hoy, hoy también lo mostraron. Se complementaron bien durante los primeros 20 minutos. De ahí en adelante, Herrera, Rincón y el Brujito Martínez se adueñaron de la mitad de la cancha y Venezuela tomó la batuta del partido. Ese doble 5 jamás tuvo la capacidad de sacar al equipo colombiano desde el fondo, en ningún partido. Ni Lerma lo podía hacer y mucho menos Wilmar Barrios. Y Rueda veía eso. Y jamás lo pudo solucionar. Jamás lo pudo cambiar. Fue un mal constante. Un mal que fue creciendo poco a poco. Y Rueda no encontró ninguna solución. Ofensivamente, ni hablar. Un equipo completamente inconexo. Un equipo que dependía de la lucidez de alguna individualidad para poder desequilibrar. Tocaba que Luis Díaz se inspirara. Que fuera a encarar y aprovechara su buen momento para enganchar para adentro y sacar un remate al segundo palo. Si no es así, parecía que Colombia no podía lastimar. O tocaba que de pronto algún jugador como fue hoy Rafael Santos Borré fuera vivo, bicho y aprovechara alguna circunstancia en particular del partido para ganar un penal. Para crear un penal a punta de viveza. Nada más. Y de esa manera que pudiera llegar un gol para Colombia. Porque si no era así, parecía que era imposible. Este equipo solamente en 45 minutos que fue aquel primer tiempo contra Chile en Barranquilla mostró que podía ser un equipo con conexiones, con juego asociado y con pases progresivos. Pero solamente fue una cosa de 45 minutos. No más que eso. Nunca más. En este ciclo de Rueda, la selección Colombia demostró capacidad real colectivamente hablando desde el ofensivo. Es la realidad. Este fue un ciclo en general que fue de mayor a menor. Porque en la Copa América por lo menos yo le abonaba algo a Rueda. Y es que la selección, desde lo defensivo, la fortaleza defensiva y desde el despliegue físico, por lo menos competía. Era una selección competitiva. Se le plantó a Brasil, se le plantó a Argentina, se le plantó a Uruguay. Le ganó a Uruguay. Le llevó al partido de Argentina a los penales. Que fue aquel partido en el cual el Dibu Martínez se lució completamente. Competía desde lo físico y lo defensivo. Repito. Pero a medida de que se acabó la Copa América y el ciclo empezó a avanzar, esa capacidad física, esa capacidad de despliegue físico y esa fortaleza defensiva, comenzaron a disminuir. Poco a poco, Colombia se volvió un equipo que presentaba múltiples inseguridades en defensa, como pudimos ver hoy. Donde estaba Cuesta y estaba Davinson y no daban pie con bola. Y cada ataque de Venezuela que le caía la pelota a Salomón Rondón era básicamente una opción directa contra el arco de David Ospina porque los centrales no tenían cómo reaccionar. Ahí no había colectividad, ni siquiera desde lo defensivo. Al principio del ciclo de ruedas sí, pero, como les digo, fue algo que fue mermando progresivamente. Y ofensivamente nunca hubo nada. Desde el primer día, en la Copa América, también teníamos múltiples problemas ofensivos. Eso nunca se pudo solucionar. Nunca se pudo mejorar. Porque si por lo menos uno dijera, no, hermano, mermamos la capacidad física, mermamos las fortalezas defensivas, pero desde lo ofensivo comenzamos a sumar poco a poco. Bueno, equilibramos un poco, pero no. Ese ofensivo nunca cambió. Un James que por la mitad de la cancha trataba de asociarse, de encontrar química, de encontrar sociedades por los carriles centrales y tampoco la conseguía. Un James que pasó desapercibido, no solamente en este partido, sino en varios partidos también. Culpas. Seguimos con el tema de las culpas. Paso a la inocencia de muchos jugadores. Dejo de lado a Reinaldo Rueda. Ya le pegué lo suficiente y el tipo se va a ir probablemente. La inocencia y la falta de inteligencia táctica de muchos jugadores. Hermano, yo no puedo perdonarlo del partido contra Perú, el último partido que perdimos en el Metropolitano de Barranquilla. Por ese partido particularmente, nos quedamos por fuera de la posibilidad de siquiera ir al repechaje. Y no nos olvidemos que Colombia estaba empatando ese partido. Pero por la urgencia, por el afán, por el miedo, por la falta de liderazgo, por la inocencia y la ingenuidad de ciertos jugadores, se fueron todos arriba como unos locos, perdieron el orden táctico al fondo y de la nada. No consiguieron el gol que estaban buscando y le permitieron a Perú que emprendiera una transición ofensiva con Cueva completamente enchufado y ahí acabó todo en un gol de la Orejita Flores que también hubo un fallo claro de David Ospina y hubo un fallo de varios jugadores en el retroceso, de Mina, de Steven Alzate. Pero por culpa de ese gol, hoy estamos por fuera del Mundial. ¿Eso qué fue? Falta de inteligencia táctica, ingenuidad, inocencia, papá. Porque si por lo menos vos no puedes ganar un partido, no lo perdás. No lo perdás. Y no le dabas dos puntos más a Perú. Perdón, tres puntos a Perú porque Perú ganó ese partido. Hubieras quedado vos con un punto y Perú con un punto. Y vos seguías por encima de Perú en la tabla por diferencia de gol. Así que ese partido nos costó falta de inteligencia táctica e inocencia. Y eso ya no es culpa de rueda, es culpa de los jugadores. Sigo repartiendo culpas. Culpas de los jugadores camarilleros, de los caciques, de los líderes, de los indígenas pluma blanca de la selección Colombia. Porque no nos olvidemos que fue algo que quedó muy atrás. Pero aquello que pasó con Queiroz fue gravísimo. Y alguien me dirá, hermano, pero eso es incomprobable. Bueno, es un secreto a voces de alguna manera y no podemos tampoco hacernos los que estamos escribiendo el diario de Yrigoyen y básicamente hacernos los de la vista gorda. Pues, los que no vimos nada, no, eso pasó. Eso fue una realidad completamente y hay que mencionarla porque también tiene relevancia en que nos hayamos quedado por fuera del mundial. Ojo ahí con los nombres, con los capos, con los caciques, con los top, que prefirieron pasar vergüenza contra Ecuador y contra Uruguay con tal de sacar a Queiroz. Seis puntos que perdimos y hoy nos quedamos por fuera del mundial por un punto. Así que también la culpita va para ellos, viejo. Más para ellos que para otros jugadores que también hacen parte del plantel, pero no tienen tanta injerencia dentro de las decisiones del plantel. Acá los capos tienen que asumir la culpa al mismo nivel que Reinaldo Rueda. Ojo con eso. Culpa de los dirigentes incapaces, medio pelo, peleles de muchas maneras. Unos dirigentes que sacaron a Pekerman porque no quisieron que él continuara con el proceso. Pekerman después aclaró que él sí quería seguir. Prefirieron que no continuara sin ser tampoco lo de Pekerman una cosa maravillosa porque pues sí, mejoró varias cosas, nos llevó a dos mundiales. Excelente. Pero tenía ciertas deficiencias. Pero ¿cuál fue el problema? No quisieron que continuara lo de Pekerman, pero no lo mejoraron. Porque si vos no crees que continúe un proceso que ha sido relativamente bueno es porque vos vas a traer algo mejor. No, estos tipos son tan incapaces que dejan por fuera y pierden la continuación de ese proceso bueno y traen uno peor. Eso es increíble, viejo. Es de no creer. Porque por lo menos con Pekerman, sí, contra Brasil, Argentina, Uruguay no competíamos, perdíamos todos los partidos. En los mundiales hubo partidos discutidos. Perdimos contra una Brasil que es probablemente la peor Brasil de muchos años últimamente. Perdimos contra una Inglaterra recontralimitada también ofensivamente y planteamos un esquema demasiado mezquino en ese partido, en Rusia. Sí, es verdad. Deficiencias de Pekerman. Pero por lo menos íbamos a los mundiales, ¿no? Y por lo menos a los equipos. Pares o menores que nosotros les ganábamos casi que a todos. Hoy por hoy no pasa eso. Hoy por hoy nos está pegando Argentina, Brasil y Uruguay como de costumbre y los pares y muchos menores también nos pegan. Entonces, retrocedimos. No quisieron continuar con lo de Pekerman pero no fue para mejorar fue para retroceder. Fuimos para atrás. Hermano, completamente impresentable. Finalizo mi crítica acá y comienzo con qué hay que hacer de ahora en adelante. Dejo la crítica a un lado ya estuvo bien de tanta crítica por más de que es fundamentada y es completamente argumentada y justificada y paso a lo propositivo. A una perspectiva más constructiva que también es necesario. Hay que encontrar un balance, ¿no? Un poco de crítica un poco de propuestas. Un poco de daño necesario también pero también un poco de construcción necesaria también. Voy con lo primero de ello. Limpieza del DT y también de la plantilla. Eso es lo primero que hay que hacer de ahora en adelante. Este director técnico se tiene que ir es algo más que claro. Toca traer un director técnico que promueva una renovación y que sea un director técnico con conceptos más adaptados a lo que es el fútbol moderno. Y de igual manera la plantilla hay que empezar a analizar realmente si vale la pena continuar con ciertos jugadores que ya han sido históricos en la selección. Caso James Rodríguez Caso Cuadrado Caso David Espina Falcaíto pues lo voy a meter ahí me parece que no tiene tanta culpa porque pues ha sido víctima de múltiples lesiones y toda la cosa y Falcao ya está entrando en una etapa de su carrera donde probablemente es obvio que no va a continuar en el próximo ciclo, ¿no? Él es probablemente en edad el mayor de todos entonces pues lo menciono pero pues igual creo que ya se cae de su peso que él no va a seguir en ese ciclo de la selección Colombia pero más allá de eso los nombres que acabo de mencionar es válido evaluar realmente si vale la pena continuar con ellos o dar completamente la vuelta a la tortilla y pensar en algo nuevo renovación así de entrada no parezcan de tanta categoría pero puede ser algo más interesante para construir desde lo colectivo Argentina lo hizo Argentina dejó por fuera ya a Macherano a Viglia al Pocho Lavesi a Marquitos Rojo a Sergio Romero en el arco todos esos jugadores que habían llegado a finales a una final de un mundial y a dos finales de Copa América compitiendo y con mucho mérito por fuera hermano y pusieron a varios pelados que en un comienzo parecía como que no daban la talla y escalón y también parecía como que no estaba preparado y hoy por hoy desde lo colectivo construyeron algo mucho mejor que lo que tenían antes plagado de más individualidades de renombre hoy por hoy quizás no tienen las grandes individualidades de renombre pero desde lo colectivo es un muy buen equipo entonces a veces puede pasar eso en Colombia es necesario evaluar la plantilla y también evaluar que jugadores jóvenes van a tener que empezar a tomar la batuta el primero de ellos es Lucho Díaz claramente que es una lástima que está en su prime en su peak en su mejor momento y no puede ir a un mundial de verdad hermano una completa lástima y lo lamento de verdad por Lucho me da pesar por él porque le tengo aprecio y es un gran jugador y se merecía estar en Qatar 2022 es uno de los volantes ofensivos más picantes de los extremos más picantes en el fútbol mundial no solamente sudamericano actualmente lástima que no vaya a estar allá pero bueno Lucho Díaz el que va a asumir la batuta Sinisterra el Rafa Borré jugadores que de pronto han mostrado cosas diferentes y se están destacando en Europa ellos son los indicados a tomar la cuerda de la selección recibirla por parte de James Cuadrado Espina todos ellos y tomarla estos nuevos jugadores hay que empezar a evaluar todo eso ese para mí es el primer paso renovación de director técnico y renovación de plantilla Segundo paso empezar a entender que hay que convocar en torno a una idea y no convocar por convocar Hermano ¿Cuál es esa idea? Hemos sido un equipo inconexo ofensivamente ya lo dije bueno vamos a comenzar a tratar de crear un estilo de juego y a convocar jugadores que se adapten a ese estilo de juego no es convocar por convocar no es convocar porque es que este me cae bien porque es que este hace goles por allá en una liga que ni siquiera existe en una liga de jubilados no, 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 no vamos a evaluar ¿Tiene sentido convocar a este? ¿Al otro? ¿Al de acá? ¿Se adaptan a la idea de juego? Sí Este me brinda esto este me brinda lo otro no, este quizás no se adapta bueno vamos a tratar de propiciar esas conexiones ofensivas ese juego asociado ese juego de triangulación que tanto nos ha faltado en este último tiempo con Reinaldo Rueda para mí hay que convocar en torno a una idea no convocar por convocar no convocar solamente por un nombre y un apellido para mí esa es la primera cosa basta de jugadores del siglo XX esa es la segunda cosa también que que va aquí en este segundo punto que estoy tocando ¿A qué me refiero con jugadores del siglo XX? Hermano basta de esos jugadores que decimos no es que este raspa y pega es un buen volante de contención es un buen medio centro ok perfecto pero te hago una pregunta hermano ¿también tiene la capacidad de sacar al equipo desde el fondo? ¿Tiene técnica? no, 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 no eso no lo puede hacer es un jugador del siglo XX porque en el fútbol moderno en el fútbol del siglo XXI vos ves los mejores equipos de Europa y te encuentras con volantes que defienden que recuperan que quitan y que distribuyen excelente y que sacan a los equipos desde atrás de manera excelente caso Marquito Berratti por ejemplo ya que saqué mi último video en este canal sobre el tema de Italia aprovecho para decir el caso de Berratti un jugador un volante que representa fielmente lo que es el medio centro moderno quita quita como un tenaz quita un montón recupera pelotas presiona muy bien y a la hora de entregarlas es Juan Román Riquel mi hermano así necesitamos jugadores basta de jugadores que son enlaces enganches creativos que sí tienen mucha calidad que sí tienen la 10 en la espalda que sí tienen gran renombre que la prensa los idolatra los alaba los ama se les arrodilla les reza pero hermano el tipo tiene capacidad de retroceso colabora en marca cumple alguna función táctica defensivamente también no 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 eso no lo puede hacer él no corre nada más se para y recibe la pelota pero no colabora a nivel defensivo no sirve jugador del siglo XX hermano hoy por hoy es diferente miren Europa lo repito jugadores ofensivos con gran nivel que te presionan un montón que hacen el retroceso perfecto que se unen a la línea de volantes a taponar ciertos espacios físicos así tiene que ser y por último y por último el tercer punto de esta crítica ya en el lado constructivo vamos a organizar las bases basta de esa guachapita basta de esa recocha que hay en las categorías sub 20 sub 17 sub 15 basta de tipos que de verdad parece que estuvieran más allí por cierta palanca porque están enchufados porque tienen amistades que porque realmente tienen capacidad y tienen la tienen la interesa suficiente para desarrollar una idea desde abajo basta de eso que piscis restrepo que arturo reyes ahora llega actor cárdenas a ser el seleccionador de la sub 20 cuando en la sub 17 no dio pie con bola hermano basta de esa guachafita vamos a organizarnos bien si va a llegar un técnico con ideas modernas que los técnicos que ocupen las posiciones en las categorías menores jueguen en torno a esa idea como está haciendo la escaloneta repito el ejemplo de Argentina vos ves la selección mayor de Scaloni y el tipo ya está convocando jugadores muy jóvenes que él sabe que van a sumar para la selección de cara al futuro y en las categorías inferiores Pablito Aymar Walter Samuel los que están manejando todo eso en la AFA también están tratando de que los jugadores se organicen en torno a la idea de juego de la selección mayor todo tiene que ir conectado aquí no acá en Colombia últimamente ha sido una cosa las mayores cortan acá con tijera cortan el circuito y otra cosa distinta completamente apartada que no tiene nada que ver las categorías inferiores las divisiones menores basta de eso hermano tiene que estar todo integrado esto tiene que ser algo conectado no islas por allá esto no puede ser igual que el sistema de juego de ataque de la selección Colombia mayor que son islas que están inconexas no 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 esto tiene que estar pegado y full integrado ahí finalizo mi crítica constructiva con esos tres puntos se lo repito rápidamente el primero de ellos hermano limpieza en cuanto a un DT y en cuanto a una plantilla un análisis completo de la plantilla segundo paso empezar a convocar en turno a una idea no convocar por convocar basta de jugadores del siglo XX tercer punto vamos a organizar las categorías inferiores ahí se las dejo espero que les haya gustado la crítica y el análisis y nos vemos en una próxima ocasión nos vemos en un próximo video suscríbanse a mi canal denle un like a este video dejen un comentario activen la campana de notificaciones y síganme en mis redes sociales facebook twitter instagram tiktok reddit todas hermano ustedes ya lo saben que pena pero de verdad estoy caliente se me notó un poco pero es la realidad recuerden que mi nombre es Juan Camilo Castillo nos vemos en una próxima oportunidad gracias gracias